¿Y? Dígame, ¿qué era lo que estaba mirando? ¿Y qué? ¿Y qué? Siempre con lo mismo usted. Lo mismo. Lo mismo. Estaba mirando a esa mujer. ¿Y es lo mismo? No estaba mirando a nadie. Estaba mirando a un perrito que está pasando ahí todo bonito. ¿A un perrito? ¡Qué pareja tan linda! ¿Lo estáis viendo? Oye, qué pareja tan hermosa usted. Esa sonrisa que se le ve a esa cobertita. Esa sonrisa que se le ve a ese caballero. Dejen de felicitarlo porque, oiga, hay muy pocas parejas así como ustedes en este mundo. Hoy en día mantienen discutiendo por todas las cosas. Que usted paga la rienda, que tú paga los servicios y mantienen peleando por todas las cosas. Pero ustedes son un ejemplo para esta sociedad. Dejen de felicitarlo. ¡Qué pareja tan linda! Mira esa sonrisa que se le ve a ese caballero. Caballero, lo felicito. Debe ser que su corazón siempre mantiene alegre. Porque dice que el corazón alegre emociona el rostro. Y el suyo también. Mira esa sonrisa tan linda. Oiga, qué felicidad que se le ve a ustedes. Cómo transmiten tanta alegría. No, felicito. De verdad es que nunca miran el punto negro. Sí, porque hoy en día todo el mundo mantiene mirando el punto negro. Nunca miran la hoja blanca si no es punto negro. Oiga, qué pareja tan linda. Ojalá hubiera más parejas tan lindas. Así como esa pareja que vaya toda feliz. Toda contenta. Qué felicidad, qué felicidad que le ve. Ay, 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 se me olvidó. Tapabocas, ay, ay, el tapabocas. El tapabocas, mi papito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Gracias!